Música En un 100% lista se encuentra la dotación de la cocina del nuevo comedor de la Universidad de Carabobo, obra que ejecuta el gobernador Francisco Ameliache. Una comisión realizó una inspección donde constataron los avances. Aquí estamos constatando el equipo de gobierno por instrucciones de nuestro gobernador Francisco Ameliache el cumplimiento de su compromiso con la comunidad universitaria y podemos decir hoy con satisfacción que ya el 100% del equipamiento está acá presente y muy pronto antes que culmine el mes de julio estará totalmente instalado este equipamiento. Por su parte el secretario de infraestructura destacó que la meta fijada se ha venido cumpliendo según lo previsto y que los equipos están instalados al 65% incluyendo la planta eléctrica, iluminación y refrigeración. Podemos ver que el tema del sistema eléctrico está al 100% ya la iluminación, están instaladas las marmitas que son cinco marmitas, vemos que están las seis cabacuartos también que estaban en el proyecto instaladas, el tema de la freidora, las cocinas, las planchas, es decir, que estamos verificando que el cumplimiento y la meta que se estableció por nuestro gobernador se viene cumpliendo. Para esta obra el gobierno de Carabobo invirtió más de 100 millones de bolívares para la compra e instalación de equipamiento. Prevén que a finales de julio esté en marcha para beneficiar a más de 12.000 estudiantes usistas. ¡Gracias!